Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Si es la primera vez que te pasas por aquí por mi canal, esto es un tipo de vídeo que suelo hacer normalmente, que es un vídeo de mini reseña, un vídeo de aproximadamente 5 minutos de duración donde os estoy enseñando parte de los productos que tengo en mi colección de maquillaje. Estos vídeos los suelo subir algunos jueves al mes, precisamente creo que subo dos jueves al mes vídeos de mini reseñas y los tenéis todos ubicados en una lista de reproducción que he creado, donde ya tenemos varios productos como una base de maquillaje, primer, corrector, contorno en crema, colorete en crema y ahora os quería subir en esta ocasión un iluminador en crema. Y bueno, tengo varios, la verdad es que en ese formato, pero no sabía cuál subir. Así que me acordé de esta paleta, que es una paleta que tengo desde el principio de los tiempos, desde la primera vez que empecé a maquillarme, creo que es la primera paleta de iluminadores que tuve y son los primeros iluminadores que tuve. Y es de la marca Sleek. Yo me la compré en Primor y he visto que sigue estando disponible y también la podéis encontrar en Maquillaje. Bueno, Sleek tiene varias paletas de este tipo de formato con cuatro iluminadores. Esta se llama Solstice. Os la voy a dejar el link que da la cajita de información. Esta se llama Solstice y es preciosa. No sé si os lo he dicho ya, pero cuesta 12 euros y es en formato espejo, que me está costando la misma vida, que no se refleje nada, porque aquí ya... ¡Hola! Aquí aparezco yo ya. Es en formato espejo y es un packaging súper bonito. La paleta tiene un espejito y además tiene cuatro iluminadores. Voy a mover un poco el trípode para que podáis verlo mejor. A ver, tiene un iluminador en crema, que es este de aquí. Luego tiene dos iluminadores cosidos con un diferente subtono. Este tiene un subtono morado y este tiene un subtono naranja. Y luego tiene un iluminador con un poco más de shimmer, ¿vale? Son los cuatro súper bonitos. Mirad aquí. Es que son... Tienen una luz y el iluminador en crema ya está a punto de hacer spam. Según lo que pone en la página de Primor, son cuatro iluminadores hechos para cualquier tipo de piel. Aquí os voy a enseñar ahora unos swatches que tengo hechos. Oreo. Y os enseño ahora unos swatches que tengo hechos, pero también os voy a dejar unos swatches a la luz del sol, que lo pondré ahora también. Bueno, a la luz del sol, en la calle. Ahora mismo es que no me está dando mucho el sol ni el balcón, pero bueno, es que es lo único que puedo hacer. Bien, este es el iluminador en crema, que se queda bastante sutil. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en los hombros y se queda súper bonito. Este es el que tiene el subtono morado. Este es el blanco, este de aquí, ¿vale? Y este es el que tiene el subtono naranja. Como podréis estar escuchando, el perro está aquí. En fin, como siempre, como cada día. Bien, bueno, pues según la página de Primor, son cuatro iluminadores perfectos para todo tipo de piel y con los que consigues un acabado de sutil a un acabado brutal, ¿vale? Son unos iluminadores muy modulables. A mí me gustan muchísimo los cuatro. La verdad es que es una paleta que cuesta 12 euros, que por cierto venía aquí con una brochita, pero es de las típicas brochitas estas que luego no usas para nada. Es una paleta que cuesta 12 euros, pero que parece una paleta de alta gama. Es decir, yo tengo iluminadores en polvo que tienen menos pigmentación que estos iluminadores de SDIC. También tienen varias paletas donde vienen pues iluminadores más rosados, iluminadores más fuertes, más potentes. Hace poco sacaron una que era edición limitada, una rosa fucsia, otra que tenía un iluminador con subtono azul. Y al principio yo me la compré y veía este iluminador morado y este naranja y yo pensaba, esto no me lo voy a poner en la vida, ¿vale? Pero es que después el subtono que tiene, tú no vas con el iluminador este morado y se te ve a la lengua que es morado, sino que tiene un subtono muy bonito. No sé, es la primera paleta de iluminadores que tuve y la verdad es que sin duda me la volvería a comprar porque veo que para el precio que tiene merece muchísimo la pena. Estos son los nombres de los iluminadores que vienen aquí que el nombre es Ecliptic, Hemisfer, Subsolar y Equinox. La verdad es que no sé a cuál corresponde cuál. Sí que es verdad que te viene con un plastiquito donde pone cada nombre, pero oye, pues mira, la compré yo hace un montón de tiempo y ya no me acuerdo cuál es cuál. Pero es que da igual, es que da igual cómo se llamen porque es que son preciosos y punto. Todo el mundo que he visto que tiene esta paleta, a todo el mundo le encanta. Así que si no la conocéis y no la tenéis, no penséis que porque sea más antigua va a merecer menos la pena porque es que de verdad es preciosa, ¿no? Lo siguiente. Así deciros que tienen toda un acabado con un subtono metálico, ¿vale? Es que se puede ver perfectamente. Y tienen shimmer, pero vaya, que es un shimmer totalmente soportable, ¿vale? Que no es el nuevo colorete de Deli Plus. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo vídeo. ¡Adiós!